Bueno, yo me llamo Silvia, soy del asentamiento Chabolista del Base, tengo 31 años, tengo dos niñas, estoy casada y ahora mismo estoy aquí en estos talleres a ver si puedo sacar provecho de mi vida y hacer dinero para mis hijas. En el taller ahora mismo lo que estamos es cogiendo ruedas, las estamos reciclando y las vamos haciendo en mochilas, bolsos, carteras. Cogemos las ruedas con sus plantillas, las cortamos y una vez cortadas, medimos con los bordes para poder hacer los agujeros para poder coserlos. Una vez que ya las tenemos cosidas, las limpiamos y las barnizamos. Yo ya aquí haciendo mis cosas me he sacado un dinero y he cogido, conforme he cobrado aquí me he ido y he comprado de comer para mis niñas. Yo ya he sacado provecho de este curso. No. 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 Gracias.